El que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Que viva Cuba, mi Cuba bella, hoy es un faro de libertad. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, mi Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Oye, cubano, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Y un fidel que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Oye, cubano, Cuba, que la defiende, la quiere más.